Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez mas a Puello Ilustra Este video del dia de hoy se le estare dedicando a la comunidad educativa de nuestro grupo de Facebook Dios, Educación y Tecnología En el dia de hoy estaremos estudiando como crear una hoja de presentacion para nuestro trabajo academico O como crear una portada para nuestro trabajo de Microsoft Word Antes de hacer nuestra hoja de presentacion vamos a ver algunos ejemplos de algunas hojas de presentacion que yo he hecho anteriormente Aqui tenemos un ejemplo, tenemos el nombre de la institucion, el logo, nombre del trabajo, varias imagenes alucida al tema del trabajo En la asignatura, investigación educativa, nombre de la profesora, Fátima Pons Peguero, aula 9, estudiante, vuelo de apoyo para un lado, matricula Este trabajo lo hice yo todo al parecer, aca le puse una frase alucida al tema Dice, un egoista es una persona que piensa mas en si mismo que en mi Bien vamos a ver otro ejemplo Casi el mismo modelo Aqui tengo otro ejemplo En este ejemplo se le colocaron las imagenes de los estudiantes, pero yo no las recomiendo Aqui tenemos otro ejemplo, se tomaron algunas imagenes de la web Aqui tenemos otra hoja de presentacion, este fue un trabajo de artística Donde se hablaba sobre el color y la pintura Aqui tenemos otro ejemplo Aqui el nombre de los estudiantes, pues se iba a colocar con lapicero, a mano manualmente Aqui tenemos otro ejemplo, este es un trabajo donde la hoja es un trabajo en vertical Y ahora vamos a crear nuestra hoja de presentacion, lo primero es, vamos a darle formato a nuestro diseño de pagina Bien, aqui vamos ahora a agregarle los bordes a las paginas Vamos aqui, seleccionamos un borde como nos guste Le damos el tamaño que queremos Le damos a acertar y luego vemos ese borde azul que se nos agrega Que es lo que acabamos de hacer, le pusimos el borde a la pagina Estoy ahora escribiendo el nombre del titulo, le estoy dando formato Aqui se presume que ya ustedes saben darle formato a las letras Como pueden ver ahi este es el nombre de la institucion Luego pasamos a escribir lo que seria el tema del trabajo Le damos formato a las letras Luego pasamos a escribir el nombre de la asignatura Y también le damos formato a las letras Luego ponemos el profesor, nombre del profesor Luego la asignatura o el aula, en este caso aula 9 Luego colocamos lo que es la fecha de entrega del trabajo Luego pasamos a escribir los nombres de la persona que ha elaborado el trabajo O los integrantes del grupo Si el trabajo fue elaborado por varias personas Aquí vamos a ver que le agregamos un subrayado para señalar el nombre de cada estudiante con su matricula Pueden ver ahi esta raya punteada por lo que le pusimos en el subrayado Le ponemos el nombre de la matricula Pasamos a copiar y a pegar para no tener que hacer el trabajo de ustedes Y solamente le escribimos el nombre y la matricula del otro compañero Aquí tenemos mucho espacio Por lo tanto vamos a agregar una imagen alusiva al tema Buscamos en google el tema Damos donde dice imágenes Para que nos aparezcan las imágenes relacionadas con la música Para guardar le damos a guardar como Seleccionamos en el escritorio Le damos a guardar Y automáticamente nuestra imagen se habrá guardado en el escritorio Hacemos lo mismo con la otra imagen O el numero de imagen que debemos guardar Guardar como Y le damos a guardar Ya tenemos nuestras imágenes en el escritorio Ahora la pasamos, la importamos Vamos ahora a manipular la imagen Vamos a pedirle a nuestra imagen que se ajuste Al texto Pero vemos que no deforma el texto Por lo tanto tenemos que seleccionar Vamos a ver Vamos a ajuste Ajustar imagen Seleccionamos detrás del texto Para que el texto no se nos deforme Vamos aquí otra vez Detrás del texto La imagen está ubicada detrás del texto Importamos Importamos la otra imagen Importamos la otra imagen Y pasamos a manipular la imagen Ajuste de imagen Y la ajustamos como se debe de este frente Podemos ver Puede ser delante La entrada del texto Puede ser delante Seguimos ajustando la imagen hasta que nos quede como realmente deseamos. Aquí acabamos de agregar nuestra tercera imagen. Y acá estamos finalizando nuestro trabajo. Agregamos un logo de la instrucción. Y así finalizamos la portada de nuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!